8 de los 14 goles que recibió Independiente en el segundo ciclo de Julio Falcioni fueron de cabeza. De ese total, 3 fueron de jugada y los otros 5 llegaron de pelota parada. 19. Los años que hacía que el Rojo no le ganaba como visitante a Huracán en el Ducó en torneos de primera división. La última vez había sido en el Apertura 2002, cuando lo venció 2-0 con goles de Andrés Silvera y Lucas Pusineri. 28. Los goles que pasaron desde el último tanto que marcó un mediocampista de Independiente. Entre el grito de Lucas Romero Arsenal y el de Domingo Blanco ante Huracán, hubo 22 de delanteros, 4 de defensores y 2 en contra. 39. Los encuentros que pasaron desde el último gol de Independiente de tiro libre. Leandro Fernández en el 1-1 frente a Arsenal como local fue el encargado de anotar el último en febrero de 2020. Y 42. Los partidos que demoró Independiente para volver a marcar 3 goles como visitante en torneos locales. La última vez que ocurrió fue en marzo de 2018 en el triunfo 4-0 frente a San Martín de San Juan con Ariel Holland como DT.